Mediante rueda de prensa, trabajadores de ERCO y su abogado, Dr. Patricio Ortiz, explicaron que luego de cerca de 12 horas de sesión con los directivos de la empresa, se habría llegado a acuerdos que permitirían sea levantada la huelga que han mantenido trabajadores del Comité de Empresa por más de 70 días. Al parecer, la parte empleadora les reconocerá pagos económicos demandados por la parte trabajadora, más el compromiso de respetar su estabilidad laboral. En este sentido, hemos acordado de que la empleadora incrementará los salarios básicos contemplados en la cláusula 54 del contrato colectivo de trabajo en un porcentaje equivalente al 10.5%. Incrementará todas las cláusulas económicas en un porcentaje adicional del 8%. La empleadora se ha comprometido a respetar la Constitución, la ley, el contrato colectivo, especialmente la cláusula 29, para respetar la estabilidad de todos los trabajadores y no proceder con despidos intempestivos. De su parte, los trabajadores, de acuerdo a petición de la parte empleadora, laborarán 15 minutos adicionales de sus jornadas diarias de trabajo con los recargos de ley como horas extras. La empresa reconoce aquella deuda que mantenía con los trabajadores desde el 27 de marzo del 2008 y hemos llegado a cuantificar esta deuda y otras deudas y paga a los trabajadores la cantidad de 1.700 dólares. Dichos recursos serán cancelados en dos pagos, 850 dólares hasta el mediodía de este mismo jueves y la diferencia luego de 10 días contados a partir de la fecha. Veinte días después de esta fecha, la empresa pagará el retroactivo del efecto que genera el nuevo contrato colectivo y pagará los días de huelga. Pagará los días de huelga conforme lo establece el artículo 504 del Código del Trabajo, esto es como remuneración. Y hemos llegado al acuerdo que en esa remuneración no se incluya el valor que corresponde al incentivo, pero que se tome en consideración para esta remuneración en su cálculo lo que establece el artículo 95 del Código del Trabajo. Es decir, todos los demás rubros como subsidio familiar, subsidio de antigüedad, aportes alíes. Diez funcionarios de la empresa también se ha acordado, ingresen a las oficinas para que realicen las transferencias y pagos económicos a los trabajadores, para que inmediatamente la planta sea entregada a la autoridad del trabajo. Este mismo jueves se estimaba. Las actividades en la empresa en tanto se retomarán a partir de las seis horas del viernes 24 de septiembre, anunció Patricio Ortiz. Desde el día de hoy se hace efectivo el incremento de 54.57 dólares que nosotros habíamos venido reclamando, a los que se suma el nuevo porcentaje que corresponde al incremento del contrato colectivo y el beneficio del 8% en las demás cláusulas económicas.